Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aline, arbolito de brócoli, y el día de hoy les traigo un vídeo ideal para esta spooky season. Como pudieron ver en el título del vídeo, el día de hoy les quiero traer algunas recomendaciones para leer terror ligero, especialmente para aquellas personas que como yo no somos como muy fanáticas del terror, pero que también queremos sentir un poco de adrenalina y también queremos meternos en la atmósfera de este spooky season. Y es que pasa que sí hay muchas recomendaciones en la internet de buenos libros de terror, pero no todos no son aptos para público tan sensible como pudiéramos ser algunas personas. Por eso pensé en la posibilidad de traerles recomendaciones de historias de terror ligero. Y pues no estoy yo sola, también hay unas personitas que les quieren hacer sus recomendaciones, así que quédense hasta el final para que vean quiénes son y cuáles son esas historias que ellos les recomiendan. Y bueno, para comenzar yo les quiero recomendar una historia clásica corta que se llama El vampiro, escrita por William Polidori, que tiene un trasfondo peculiar ya que dio inicio en los mismos tiempos de la historia de Frankenstein por Mary Shilly. De hecho, pues digamos que son hermanitas estas dos historias porque todo dio inicio en la misma noche. Pero bueno, vamos a centrarnos en qué trata esta historia. El vampiro de William Polidori trata sobre este joven que ya está como en una edad en la que su familia quiere que sea presentado de cierta forma a la sociedad. Y esto en los hombres para esa época se trataba como de que fueran encaminados a través de relaciones con otros hombres poderosos o familias fuertes o muy bien vistas. En este caso llega este hombre misterioso, muy querido e incluso alabado por otros. Este hombre pues está a punto de partir en un barco, entonces pues el chico pide permiso y le dicen pues está bien, vete, con tal de que aprendas ya del mundo y aprendas de este hombre tan bien visto. Así que emprende el viaje con este señor. Al principio este joven pues lo veía con ojos de admiración como la sociedad en general, pero conforme va pasando tiempo con él se da cuenta que tiene unas actitudes muy cuestionables que se dirige hacia otros de forma muy prepotente incluso. Entonces como que algo le dice que pues no, realmente no es el hombre del que quiere aprender, como que no tiene los modales que él quisiera o que él pensaba que iba a tener. Bueno, creo que aquí no hay mucha duda acerca de qué trata esta historia porque con el puro título nos damos cuenta de que es una historia de vampiros. Verdad, es una historia muy corta, emocionante, lo que les conté pues es una primera parte nada más. Y ustedes tienen que leerla completa para que vean en qué punto de la trama ingresan los vampiros. No les puedo contar mucho más porque como es cortita pues no les quiero dar mucho spoiler, pero la verdad es que es un cuento clásico que no solamente es de terror ligero y muy recomendable, sino que también es emocionante y que por algo se ha vuelto un clásico y también es un pilar acerca del tema de los vampiros en las novelas. Y al leerlo pues van a estar leyendo sobre vampiros si es que les gusta mucho ese tema, van a estar leyendo un terror ligerito, van a estar leyendo una historia corta y van a estar leyendo un clásico. Así que pues yo digo que se avienten con esta historia. Y bueno, mi recomendación es cortita como pueden ver. Yo quiero como que se animen a leer algo, por eso elegiré este cuento tan cortito y que además sí causa terror, pero no es algo tan intenso. Entonces tú eres un poquito miedosito como yo, porque yo lo admito, ¿sí? ¿Por qué no? Creo que esta historia sería ideal para ti. Y bueno, los dejo con las recomendaciones de estos amigos míos, booktubers, y espero que quieran quedarse con alguna de ellas. Hola, yo soy Meli y antes que nada, hola a todos, hola Lynn, gracias por invitarme a tu canal. Me emociona mucho estar aquí y qué mejor que en esta época spooky. A pesar de que leo de todo, el género de terror es el que más me gusta, el que más me emociona, el que más disfruto. Entonces me pone muy feliz hablarles acerca de libros de terror. Pero hay uno en particular que siento que es perfecto para iniciar con este género, porque no es tan gráfico como otros del género. Y además siento que es súper emocionante. Me gustó un montón cuando lo leí, entonces quería hablarles acerca de él. Y les estoy hablando de Bonnie de Mona Awad. Este libro salió hace un par de años atrás y es muy popular en la comunidad lectora, específicamente en Estados Unidos. Y aunque desconozco si ya está traducido al español, siento que es muy fácil de leer, ya que está narrado en primera persona. Y siempre que hablo de este libro menciono que es como si fuera chicas pesadas, pero de terror, de un culto y así. Y es que nos cuenta la historia de una chica que se va a una escuela nueva. Obviamente ella está tratando de hacer amigas, pero ya ven que en Estados Unidos está esto de las fraternidades. Pues hay una donde están las típicas chicas malas, que están súper bien vestidas, que se creen un montón, que se creen superiores y así. Y un día estas chicas invitan a nuestra protagonista Samantha a unirse a esta fraternidad. Obviamente ella tiene unas cuantas dudas porque ellas no tienen muy buena reputación, sobre todo porque son algo extrañas. Entre ellas se apodan Bonnie o Conejita, entonces ella está tratando de ser amable y acepta la invitación. Y aquí es donde comienza lo turbio de esta historia. Y es que si ya se sabía que estas chicas eran bastante raras, nuestra protagonista irá descubriendo que están metidas en un rollo bastante aterrador porque al parecer no solamente se trata de una fraternidad, sino que se trata de un culto. La verdad me la pasé muy bien leyendo este libro, se me hizo súper emocionante y creo que nunca había leído algo parecido. Entonces me pareció una historia muy original y bastante extraña, tengo que decir. Hay veces en las que estaba dudando de lo que estaba leyendo porque era muy, muy extraño. Y como es un libro de terror, sí tiene una que otra cosa perturbadora y creepy, pero siento que no es tan fuerte como para que te quite el sueño. Entonces creo que es perfecto para comenzar a iniciar a leer libros de terror. Y bueno, esa es mi recomendación. Espero que le den una oportunidad y nuevamente gracias a Lynn por invitarme a tu canal. Hola Lynn, hola a todos. Yo soy Nancy del canal Nancy Loredo. Y en esta ocasión vengo para un video súper especial festejando una de mis épocas favoritas del año que es la Spooky Season. Y para ello les voy a recomendar un libro perfecto para la temporada, para todas las personas que les guste el terror, pero específicamente para quienes apenas estén buscando adentrarse dentro del género. Y el libro en cuestión es El exorcismo de mi mejor amiga, escrito por Grady Hendrix, que probablemente ya se les haga un poquito familiar, sobre todo porque este autor está resonando últimamente mucho en internet, ya que la está rompiendo dentro del género. Y es que últimamente ha publicado demasiados libros, y no es para menos, la verdad es que vale la pena por completo conocer su escritura. Y aquí básicamente vamos a conocer la historia de dos amigas que crecieron en los años 80 en Estados Unidos y que un día su amistad se vio enfrentada por algo muchísimo más grande que ellas. Y es que después de que se van de campamento, una de ellas regresa más extraña de lo normal. Y su mejor amiga poco a poco será dando cuenta de todos estos cambios y llegará a la conclusión de que en ese campamento su mejor amiga fue poseída. Entonces, esta historia está narrada desde el punto de vista de la mejor amiga que no está poseída y nos va a ir contando en retrospectiva cómo fue que ellas dos se conocieron y después todo lo que sucedió a partir de la posesión de su mejor amiga y cómo ella se enfrentó a todo esto. Y menciono que es un libro bastante adecuado para cualquier persona que quiera adentrarse en el género porque a pesar de que se escucha muy fuerte este tema de la posesión demoníaca y de un exorcismo en realidad no se me asusten, no es para tanto. Este libro ya tiene varios años desde que lo leí pero todavía conservó un muy buen sabor de boca cada vez que lo recuerdo y de hecho en su momento me mencionaron mucho que suena muy similar a una película protagonizada por Megan Fox que es de Jennifer Spuddy, creo que en inglés es así pero en español está como Diabólica Tentación pero de todas formas si están buscando como ver qué tan apto sería este libro para ustedes también en Amazon Prime tienen la adaptación tal cual de este libro que a mi punto de vista pues es bastante fiel al libro y lo que más me gustó de la historia aparte como de esta perspectiva diferente de no enfocarnos tanto en de que y se le volteó la cabeza y empezó a vomitar hasta las entrañas por la boca sino más bien en ver cómo el entorno de esta persona se ve perjudicado y sobre todo cómo la mejor amiga va a enfrentarse a esta amenaza aparte de que tiene una muy muy buena ambientación en los 80 por medio de la música, de las películas que decías en mención de esta cultura pop en general en donde en la escuela tenías estos anuarios y se los firmabas a tus amigos así como algunos movimientos religiosos y sociales de la época está increíble la edición de este libro y aparte sumo muchos puntos extra el humor que tiene este autor en cada una de sus historias porque para quienes no han leído nada de él se van a ir dando cuenta que le gusta mucho como meter estos temas paranormales en sus historias pero darles como un giro o un toque único al puro estilo de Grady Hendrix que vale la pena conocer y por último solo les diré que este libro se volvió en uno de mis favoritos porque vamos a encontrar uno de los exorcismos más peculiares y originales que he leído hasta el momento con decirles que aunque es un libro de terror me sacó una que otra carcajada espero que les guste la recomendación si es que se animan a leerlo y me despido agradeciéndote mucho Aline por la invitación a participar en tu canal en este video tan especial y pues que tengan felices y escalofriantes lecturas hola a todos mi nombre es Alba del canal leer es poder y estoy aquí porque mi amiga Aline del canal de bolita de brócoli me invitó a platicarles a ustedes de alguna obra de terror que si no entendí mal quiere acercarte a la literatura de terror sin que leas algo demasiado pavoroso y salgas huyendo hay personas que son más sensibles al horror y eso está perfecto ¿no? a todos nos tienen que gustar todo pero a mi me encanta y quiero en este momento recomendarte un libro que no te vas a morir de miedo a lo mejor si te vas a perturbar un poco pero quiero recomendártelo porque para mi fue una poesía de terror poesía de terror que estoy hablando de Vlad de Carlos Fuentes este libro de hecho yo lo acabo de conocer hace poquito porque en un club de lectura en el que participo un compañero lo leyó y lo recomendó entonces yo dije Carlos Fuentes tiene un libro de un vampiro ¿cómo? entonces pues ahí voy a comprarlo luego luego aparte que es un libro súper miniatura que pues obviamente en unas sentadas lo lees tiene por ahí algunas ilustraciones que a mí realmente las ilustraciones no me gustaron no se me hicieron como a la altura de esto tan hermoso que estaba yo leyendo pero bueno el caso es que te platico en la parte de la contraportada dice solamente esto hay un vampiro en la Ciudad de México necesita tu sangre, quiere tu vida, desea a las personas que amas y no te quitará solo eso ahora este libro tan pequeño pero tan fulminante nos trae la historia de Vlad Vlad es un vampiro ¿ok? que por X o Y razones termina en la Ciudad de México él tiene un amigo aquí que lo ayuda a instalarse a que su casa tenga pues todas las comodidades que un vampiro puede necesitar en su vivienda y pues este vampiro lo hace a través de su amigo y su amigo lo hace a través de un trabajador suyo que cuya esposa trabaja en bienes y raíces entonces pues bueno todo está como muy propicio para que puedan apoyar a este vampiro a lograr tener su vivienda en la Ciudad de México ahora tenemos oportunidad de conocer a este vampiro y es un personaje que de entrada nos lo pintan como absurdo poco creíble hasta ridículo si tú quieres pero poco a poco va a ir mostrando todas sus negras y cochinas intenciones algo que a mí me cautivó de este libro es que es una novela de terror muy breve pero está escrita de manera tan hermosa es como leer poesía sin leer poesía me sentía cautivada, no quería dejar de leer quería saber qué pasa con este vampiro, con este otro hombre, con la familia, con el amigo yo quería saber todo y es porque me atrapó simplemente la historia combinada con la manera tan hermosa en cómo está narrada esta novela esta novela puede provocar en ti tal vez algo de temor hay a lo mejor una que otra página donde las escenas narradas son un poco fuertes si son un poco fuertes, te descolocan un poco pero en general es una novela muy digerible incluso si estás comenzando en el género del terror te lo recomiendo simplemente date la oportunidad de este pequeño, dulce, amargo que es Blas de Carlos Fuentes Alin, muchas gracias por invitarme a colaborar en tu hermosísimo canal gracias por confiar en mí y en mis recomendaciones terroríficas que tengan un hermoso y terrorífico día Bye Hola, ¿qué tal? Yo soy Vero del canal de Vero Read Views muchísimas gracias Alin por haberme invitado a tu canal y voy a recomendarles dos libros que son de cuentos el primero, editado por la biblioteca de Carfax es Señoras Victorianas Fantasmas mientras te platico de este libro yo te voy a ir poniendo imágenes para que veas las ilustraciones tan hermosas que acompañan a cada una de las historias estos cuentos son góticos también podemos encontrar aquí pues un terror un poco más sobrenatural acerca de fantasmas de amores fallidos de eso que queda después de que alguien se va que a veces podemos verlas vagar por los cementerios esta serie de cuentos lo recomiendo bastante sobre todo para los que van iniciando en este tema del terror, del horror son cuentos muy cortitos que pueden darte un poquito de miedo pero no es nada que pueda evitar que tengas dulces sueños el próximo que quiero recomendarles es Tristes sombras de Lolancira aquí no hay un terror sobrenatural es un terror mucho más perverso y que realmente da miedo que es el terror de esas cosas que nos pueden pasar la mitad de sobre cuentos que acontecen en el manicomio de la Castañeda este manicomio emblemático de la Ciudad de México y la otra mitad igualmente en la Ciudad de México transcurre dentro de las paredes de la prisión de Lecumberri también habla mucho acerca de la neurosis y de la histeria de la mujer en este México de siglo de oro en donde a la mujer después de llamarle loca se le recluía fácilmente tras las puertas de un manicomio qué tan fácil era para los hombres de ese entonces recluir a sus esposas y la voz del hombre era mucho más fuerte que la de la mujer entonces pues era quien se le hacía caso entonces Lolancira recurre mucho a este tema freudiano que les recomiendo bastante sobre todo si les llama la atención todo el tema de la psique humana van a disfrutar enormemente esta antología de cuentos de nuevo muchísimas gracias a alguien por haberme invitado y espero que ustedes tengan unas excelentes lecturas en esta temporada de Spooky y lo que resta del año porque no hasta luego bye hola qué tal yo soy Miri G.B. y el día de hoy les traigo una recomendación para esta Spooky Season el libro que les quiero recomendar se llama Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez y es que aquí tenemos una combinación entre lo paranormal pero también el horror cotidiano hace que cada uno de los cuentos tenga su toque sea súper diferente uno del otro pero sobre todo que todos te tengan con esa intrida miren la verdad no les puedo explicar mucho sin spoilearles porque prácticamente pues son cuentos diferentes lo que sí les puedo decir es de que cada uno de ellos es muy bueno y la verdad es de que la pluma de Mariana Enríquez también es súper adictiva te hace adentrarte a cada uno de los escenarios que quiere que veas y con esto llevarte y llevarte más al suspenso como les comentaba aquí combina lo paranormal como con lo cotidiano y siento que eso lo hace un poco más tenebroso porque pueden ser cosas que te pueden pasar en tu vida normal no necesariamente tiene que salir un fantasma asustarte sino que hay cosas y situaciones turbias que hace que esto de verdad te pueda dar miedo pues no lo ves tan lejano a tu realidad y eso me encantó a pesar de que me dejaba como en shock con alguno de los cuentos siempre hacía que quisiera seguir leyendo más y miren la verdad todo el libro es buenísimo pero si quieren la cereza del pastel mi cuento favorito fue El patio del vecino que se los juro que cuando terminé de leerlo quedé boquiabierta pero les repito todo el libro es buenísimo y se me hace una excelente opción para esta temporada y por cierto Aline muchísimas gracias por invitarme a tu canal es un honor estar aquí y les deseo una feliz Spooky Season a todos y como pueden ver son recomendaciones muy buenas de hecho ya me metieron la espinita yo lo que quisiera es tener más tiempo para poder leer estas historias pero yo estoy segura de que alguna de ellas si pueden llegar a leerla entonces pues vayan a buscar esas historias que más les interesaron muchas gracias a las personitas que colaboraron conmigo de verdad aprecio mucho cuando quieren venir a mi canal y se toman el tiempo para grabar el video y también muchas gracias a las personas que han visto este video que dieron click en él gracias por su tiempo a los colaboradores como a las personas que están viendo el video en este momento y pues nos estamos viendo pronto disfruten mucho de este otoño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!